Música 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 Bueno ya iniciamos con las primeras grabaciones del día 3 último día de la boda de Pedro y Tzea Música Por aquí la comunidad de Chiranástico ya por aquí nos encontramos grabando nuevamente por aquí la casa de los padrinos de velación de la casa del señor Ramiro Mora y su esposa María Asunción Cruz Música 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 Por acá se estará ofreciendo a la gente, también por acá ya están preparando la comida que se le estará ofreciendo a la gente al rato cuando vengan por ahí los novios. La comida que se le estará ofreciendo a la gente que se le estará ofreciendo a la gente al rato cuando vengan a la gente al rato. Ya por aquí ya presenté a uno de los familiares, ya de hoy aquí andan acompañando a los padrinos de la acción, ya acá presentándose ya los familiares desde la mañana. Aquí acompañando a la familia de los padrinos, familia Escamilla, familia Cruz y Amora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias doña, compárense que ya Muchas gracias doña desde aquí, desde las cámaras, en vivo y a todo color Gracias por ver el video 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 Los que van llegando Los que van echándose dos, tres traguitos Dos, tres cubitas Salud por acá, nos están solicitando Por eso nos vamos a conocer Por acá en mi caso Que anda muy alegre, muy contento Salud por ahí Por ahí para todos ustedes Salud por ahí para nosotros Con las fotos más por ahí Me vamos a estar dejando buenas manos Por ahí en mi caso El norteño Por ahí los gavilanes Desde Xeranasti Por acá Por acá Por acá Para el Chalino Sánchez Dice por acá Pero nos falta la neblada Del sombrero de por ahí Vamos, eso más o menos Muchas comiencitas para todos ustedes Salucita, saludita La buena pareja La familia Cora A Tata Ramiro Para todos sus ahijados E ahijadas Ahí para sus primos, hermanos Comunicados, compadres Y todos los vecinos Que se concentraron Hoy en este día Hoy en esta Guadalajita Salud por ahí Más o menos Muchas comiencitas Y por ahí Otros temas más Nos vamos bajando Buenas manos Gracias por ahí Y los espacios Y los guadalajitas Muchísimas más Compramos Usted Manda un saludo Y ahorita Un saludo Ahí está saliendo No, pues simplemente Este día domingo Mandar un Gran saludo afectuoso A toda la familia A toda la familia En el estado de Georgia Y en Chicago Todos los primos Amigos de Dios Haciendo un saludo afectuoso Haciendo un saludo afectuoso Juan Cruz José Cruz Y John Cruz Gracias por ver el saludo afectuoso Agradecerles por la ayuda Que nos han dado Que las disfrutes también Allá viendo La amiga Berta Haciendo un saludo afectuoso Gracias por ver el 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 saludo afectuoso y ah hoy en este en esta salicita de la buena por ahí los que traen cerveza por ahí hay que estar alegres y sufrientes por ahí con la familia ahora esta bonita invitación de estar con todos ustedes hoy aquí los entes saludos más o menos saludos más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos especiales para la gente que viene de donde se ocupará Si alguien me puede decir de donde viene la gente que viene a visitar Más bien los que acompañan al novio De Veracruz, la gente de Veracruz Saludos especiales Les vamos a enviar unas dos tres canciones Y enseguida vienen guapangos, pirecuas, cumbias, de todo, de todo un poco ¡Avanzamos, continuamos! ¡Y eso dice! ¡Ay, no más! Esa rosita tan linda me trae muy ilusionado Y siento que poco a poco ya me estoy volviendo loco Hasta me soñé casado El pueblo es la más bonita Por eso es que voy a entrar Pero vas a ver, rosita Que con enemigos se te quita Cuando estés enamorada Todo dice que eso suena Que me llegues a creer Pero yo he de ser en torno a ello Y tú serás mi mujer ¡Ay, no más! 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 Saludos para el estado de Padrino El pueblo es la más bonita, por eso es que es muy simple. Pero sabes, Rosita, que con el mío se te quita, cuando estés enamorada. Todos mis sentidos, 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 todos mis sentidos. Todos mis sentidos, todos mis sentidos, todos mis sentidos, todo mis sentidos, todos mis sentidos, todos mis sentidos. Y lo esciles, todos mis sentidos, todos mis sentidos, todos mis sentidos, todos mis sentidos, que con su apega, adentro a la tierra. Juegos también, yo les apoyé поддержas. ¡Si les � bert Racima ya se identificaron in intelligencia, en sus sentidos, todos mis sentidos. ¡Gracias! 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 Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, de este no se ha bendido, tiene su colita chica, en que la caída nos va a dar. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica, en que la caída nos va a dar. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica, en que la caída nos va a dar. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. Siempre está loco seco, de este no se ha bendido, tiene su colita chica. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, así hace la entrada por acá los familiares de la novia. Para que me iban a traer a todos los novios para que lleguen a casa. Los padres de educación. Todos los vecinos que se traen llevándonos la one a fiesta. Es un día de la boca. ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias!